¿Qué tal Fabián? Buenas tardes. Hola, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuáles son los modelos que en este momento tienen producción Danfer? Los modelos en sí son dos modelos, 520 y 620. Dentro de sus modelos tienen las variedades, en versiones pescadoras y open. Vamos a hablar del 520 que es el que vamos a probar y evaluar hoy. Si te parece, ¿por qué no le describís al televidente las dimensiones generales? El tracker 520 Open, Supremo 520 Open, da una manga de 2 metros de puntal, arroja 1 metro 10 y de eslora tiene 5.25. Hoy están conjugando bastante su actividad como pescador, eventualmente del titular de la embarcación y el compartirlo con la familia, ¿no? Lo cual los ha obligado a ustedes a mucho trabajo, incluso a escuchar a la gente. Eso nos va llevando a dar un poco más forma, digamos, para orientarnos a lo que el público quiere, digamos. Siempre resguardando también lo que la gente va a hacer o necesita hacer dentro de esta embarcación. Sabemos que hoy por hoy más también involucra el uso de este tracker, el uso familiar. Entonces hay chicos arriba y todo, entonces tratamos de elevar un poco las cubiertas, dar más seguridad dentro de la misma. ¿Cuáles son las potencias? A ver, veamos. La mínima con la cual el tracker funciona bien, la máxima para la cual fue homologado por prefectura. ¿Qué es lo que rebondas vos al usuario? Lo que nosotros aconsejamos por ahí es entre el 40 y el 60. Hoy por hoy disponer de un capital para comprar un tracker, un 520, un 620, y con esas potencias más accesible que última. Comprar una embarcación que demande mayores potencias. Pero bueno, el que lo pueda hacer y dentro de las posibilidades que nosotros queremos capturar un público que quiera saltar de un producto pescador a un producto open, que no le quede tan largo el escalón, llamándolo así, sino que estemos en un intermedio nosotros para que puedan acceder a nuestra calidad y a un precio consideramos nosotros competitivo, altamente competitivo en el mercado. Fabián, hablaste de construcción y de calidad. ¿Cómo es la técnica de construcción? La técnica de construcción que estamos teniendo hasta la actualidad es personal, digamos, o sea, es hombre. No tenemos maquinaria, no trabajamos en forma industrial, sino que es artesanal. Correcto. ¿Emplean materiales nacionales, importados? Ambas cosas, ambas cosas, ambas cosas. Brigamos por un poco lo nacional, pero no tenemos la calidad que necesitamos, o no existe fabricante acá, trabajamos con materiales importados. ¿Qué es lo que hace en el fondo del tracker que producen que pueda tener el rendimiento que tiene con potencias tan bajas? El diseño del tracker no sale de las líneas convencionales, o sea, está dentro de los mismos lineamientos con algunas pequeñas reformitas de privacidad nuestra, digamos, del astillero, lo cual nos ha resultado que con un 40 y 6 tripulantes arriba puedan navegar muy bien sin sufrir consecuencias o mayores consecuencias al motor, ni de gastes fuera de lo normal. ¿Cuál es la garantía que ofrece Fabián por el producto? Por cualquiera de nuestros productos tiene tres años de garantías. No obstante, siempre las puertas están abiertas al público. Hemos tenido accidentes menores con personas que nos han llamado para que le demos una mano con eso y simplemente, a veces si era de considerable, se le cobra la mano del material que se le ocupó. Pero siempre estamos para brindarle el servicio, las puertas abiertas, los teléfonos, para consideración de la gente. Fabián, quiero agradecerte este tiempo que nos estás brindando, la posibilidad de probar uno de tus productos y hacerte entrega de este obsequio, que son unas gafas de Unión Pacific, que espero que las disfrutes vos o que sea para el comprador del próximo tracker. ¿De acuerdo? Lo probamos nosotros y lo recomendamos. También puede ser. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ustedes no se vayan. Enseguida seguimos con las conclusiones. Y pasamos ahora, como es costumbre en Esloras, a nuestros comentarios finales. Suelo escuchar muchas veces que dicen que todos los trackers son iguales. Es un concepto con el cual, obviamente, no estoy de acuerdo. En el caso del Supremo Open 520, lo primero a destacar es precisamente el diseño de su fondo, que le permite salir a planeo con la proa baja y una consecuente buena visibilidad frontal, tan solo con 60 HP de potencia. El interior tiene bien distribuidos los espacios. Tras el parabrisas envolvente, tiene instalados dos asientos back-to-back, que permiten muy buena transitabilidad. El Open de Proa suma un espacio vital por sus dimensiones y el lugar de guarda. En suma, el volumen interno y un importante francobordo hacen del 520 una embarcación apta tanto para el disfrute familiar como para una muy buena jornada de pesca. Esta unidad está equipada con un motor Yamaha Fetol de dos tiempos de 60 HP de potencia, con el cual obtuvimos los siguientes registros. A 3.500 vueltas, una velocidad crucero de 25 nudos, promediando la fuerte corriente que tenía el río en esa tarde. Al régimen máximo de 5.500 RPM, alcanzamos los 32 nudos de velocidad. El consumo a potencia de crucero no superó los 6 litros hora. Concluyendo, el Supremo Open 520 es una embarcación con muchos puntos para destacar y me voy a remitir a mencionarles solo alguno de ellos. Calidad de construcción, condiciones de navegación, rendimiento de la embarcación y un precio altamente competitivo. Este producto de Astillero Danfer de La Paz, Entre Ríos, es una muestra cabal de que en el interior de nuestro país también se pueden hacer las cosas muy, pero muy en serio.